En octubre, los mejores jugadores del Black Jack de Tijuana están aquí, en Caliente Casino. Sí, un nuevo megaevento llegó. Nuestra bolsa garantizada está increíble. Es de 300 mil pesos. ¡Qué locura! En este momento iniciamos. Hoy conoceremos al nuevo campeón. Para pasarla aún mejor durante las pausas, nuestros participantes también se divirtieron jugando a los dardos con las guapas chicas de Caliente. A continuación, la mesa final. Este 2019 está por terminar, pero la emoción del juego en Caliente Casino continúa. Quédate pendiente a más noticias en nuestros canales oficiales. Caliente Casino continúa.